... ... ...vemos preparando el aparato de paralelas a Virginia González... ...una gimnasta que logró nueve puntos en paralelas en el obligatorio... ...sus elementos más destacados son el caché y la salida... ...que hace bastante el doble mortal agrupado bastante alto... ...el ritmo es bastante bueno... ...el ejercicio tiene una combinación bonita... ...el caché, lástima, lástima porque en los tomas de contacto anterior... ...ha hecho unas sueltas muy seguras... ...pero el campeonato lógicamente hay que ser infalible en este preciso momento... ...este era de nuevo... ...la suelta de Kachev... ...que tiene una penalización de medio punto... ...y ya solamente le queda la salida... ...un doble mortal agrupado... ...la puntuación en salto de caballo de Eva Rueda... ...fue de 9,925... ...y ya solamente la salida de Kachev... ...la salida de Kachev... ...la salida de Kachev... ...la salida de Kachev... ...la salida de Kachev... ...el efecto de Kachev... Gracias.